¿Pueden las mascotas sustituir a las relaciones humanas? Sí, fin de la discusión, vamos a cambiar de asunto ya. Estando la vida de cara como estáis, siendo la profesión de padre y madre, la peor especialmente la de madre, ya lo digo, la peor valorada y más exigente de la historia, es más que normal que la gente pase de las crías humanas y se centra en los perrijos y en los gatijos. Ya no queremos bebés, queremos animales peluditos que no se pongan a vapear a nuestras espaldas a los 10 años. ¿Por qué estar con nuestra mascota nos da tanta felicidad? Pues primero porque sentimos que su apoyo y su amor hacia nosotros es incondicional y ya hay un buen puño de estudios que demuestran que sentimos menos estrés y nuestro compañero peludo está con nosotros. Segundo porque nos ayudan a centrarnos en el momento y a no vivir la incertidumbre. Y tercero que resulta que favorece las relaciones con otros humanos dueños de mascotas creando de entrada un vínculo bastante fuerte, sé que tú vas a lo que vas. Ahora bien, ¿puedes sustituir a las relaciones con otras personas? Pues lo cierto es que no, man que nos duela. O al menos no debería, porque un apego excesivo a nuestras mascotas puede empujarnos a alejarnos de las relaciones humanas y a que nos sea más complicado crear intimidad y confianza con otras personas. Podemos caer en aferrarnos a ese amor incondicional que nos profesa nuestra mascota y no atrevernos a entablar relaciones con otros por miedo a que no sea igual. Y por otra parte, no se nos puede olvidar que nuestro perro y nuestro gato no son nuestros hijos. Tratarles como personas y limitar su libertad no es bueno para ellos. Y tenemos que creerles mucho, cuidarles como se debe y no obligarles a comportarse como ves, porque eso no deja de ser negativo para ellos. En resumidas cuentas, es fácil que cuanto más tontos conoces, más quieras a tu perro. Pero no pierdas la fe en la raza humana o acabarás por volverte loco. ¿Os pasa? No, no, porque mi perra tampoco da mucho de sí. Está mayor, le cuesta ya relacionarse. La gente se está imaginando a tu perra como un peluche ahí tirado. No, realmente es como un mueble. Realmente sí, es justo como le está imaginando. Un mueble hay que echarle a veces bisagra y eso para que ande. Pero una de las cosas que más pena me ha dado en el mundo ha sido como hace dos años, no sé si se dice diagnosticar, pero me dijeron que tenía alergia a los perros. Ay, bueno, sí, creo que se diagnostica la alergia también. Y me hizo daño. No tenía yo pensado tener otro perro, pero en ese momento me apetece. Alergólogo, ahora me apetece. ¿Te gustaría tener un gato? ¿A los gatos tienes alergia primero? No, a los gatos no. De momento no, porque como esto va evolucionando, ¿sabes lo que pasa? Que no dejas de tenerlo. O sea, tú cuando ya lo tienes, ya es patito la vida. Claro. Pero no se quita, podría ser igual, ¿no? A ver, ¿quién inventó la alergia? Dios, Dios, que nos estás escuchando. No. A mí me gustaría que tuvieras un gato. Bueno. Para poder jugar yo con él. Claro. Para que no lo tengas tú. Sí, claro. Y ya me gasto yo el dinero y los cuidados y tal. No, te lo cuido yo. Bueno, alguna vez, en alguna custodia se ha llevado el otro el gato y me ha doliado bastante, ¿eh? Te lo digo, te lo digo. ¿Tú no eres muy de animales, Camila? No, no soy muy animalista. Bueno, sí, a ver, ¿no te gusta pegarles con un palo y un pincho? No, es indiferencia. O sea, a ver, yo creo que hay como dos tipos de personas. La gente que ve un gatito o un perro y dice, ¡ay, qué cosita! O los que ven, ¡ah, un bebé! Y se les cae la baba. Yo soy más team bebés. Ah, vale. Entonces, ¿tendría un perro? No. ¿Tendría un bebé? Sí, pero no ahora. Sí, claro. Vale. O sea, pero tú te refieres de tus entrañas, ¿no? Exactamente. No robar uno en un parque, por ejemplo. No soy Ana Obregón. Eso te imagino. Tampoco lo compraría. Muy bien. Bueno, después de esta pullita, que no podemos justificar, cambiamos de asunto.